Sipar esoteri, la magia en tu futuro. Todo problema tiene solución aquí en Sipar, porque son 25 años ayudando, orientando y resolviendo todos los problemas. ¿Y qué más pueden ustedes tener de testimonio? 25 años sirviendo a la comunidad en cada parte de la Bahía. Tenemos una oficina cerca a usted, simplemente llame, haga la cita más importante para que pueda tener una entrevista con nosotros, frente a frente, cara a cara, porque nosotros mirando las cartas del tarot y la palma de la mano y el iris del ojo, podemos descifrarle y podemos decirle quién le ama, quién le quiere, quién le traiciona. Si usted ha sido víctima de un tomizo, de un malificio, de un artificio, de un salamiento, porque una cosa sí le digo, nosotros sí sabemos cómo le entra el agua al coco. Y también quiero decirle, no solamente le vamos a ayudar, le vamos a purificar, también le voy a mostrar la cara de la persona a quien a usted le haya hecho ese daño. ¿Para qué? Para que sepa de quién cuidarse, de quién usted debe prevenirse. Únicamente llame y haga la cita más importante de su vida.